Buenas Energías Las historias del servicio de energía, véalas aquí, en Buenas Energías. Para mí la energía es muy importante, para la nevera, uno guarda los alimentos, puedo escuchar música, ver televisión. Buenas Energías, el programa institucional de SENS, Grupo EPM. Después de viajar a Lomo de Mula, en canoa y por horas en transporte público, Guadel Roqueme, un campesino de filo gringo que no tiene energía, llegó a las oficinas de SENS en Cúcuta. Su objetivo, conocer cómo avanza el proyecto de electrificación rural que llevará la energía a su vereda Isla del Cedro. El propio gerente de SENS, Luis Alberto Rangel Becerra, lo recibió cálidamente y le contó detalles de la electrificación rural que llevará energía hasta su finca. Una visita sorpresa llegó a las instalaciones de SENS en Cúcuta. Con gran expectativa y la certeza de encontrar avances en el proyecto que llevará el sueño de la energía hasta su vereda, Guadel Roqueme se acercó a la electrificadora. Acompañado por su hija, él fue recibido por el gerente del proyecto de electrificación rural, Carlos Eduardo Solano, quien los llevó a presentarles al gerente general de SENS, Luis Alberto Rangel Becerra. Una gran satisfacción de tener a un líder comunal del TARRA, después de hacer un recorrido que para llegar a Cúcuta gastó aproximadamente un día, 24 horas, para nosotros es de suma importancia, valoramos lo que hizo Guadel y nos congratula estar tan de cerca de la comunidad, estar tan de cerca con los líderes comunales, particularmente del TARRA, que se van a beneficiar de la electrificación rural, de la inversión que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno departamental, ecopetrol y centrales eléctricas. Luego de una grata charla, recorrió las instalaciones de la electrificadora y conoció al equipo que ayudará a llevar el servicio de energía a las más de 190 veredas del Catatumbo. Para Guadel, haber recibido la bienvenida por parte del gerente general y el personal de la empresa, lo llena de satisfacción. El doctor Rangel, él se sintió muy contento a saludarme y a poder compartir conmigo, realmente que lo hacen sentir a uno muy bien. Para Sens, que los habitantes de las veredas estén involucrados en el proceso del proyecto es clave para su buen desarrollo, porque más que usuarios, ellos son parte del equipo de trabajo. Con esta escena materializamos lo que es el proyecto de electrificación rural, es ver cómo las comunidades se apersonan tanto del proyecto, tienen tanto interés por él, que salen de sus veredas a venir a averiguar cómo va el avance del proyecto. Entonces, él se ha convertido como un protagonista de este proyecto y nosotros hemos querido que entonces no sea un usuario más, haga parte del equipo de electrificación rural, para que él nos ayude a ir monitoreando cómo va el avance del proyecto, pero también a través de él poderle contar a la comunidad cómo va el avance del proyecto. Entonces, a partir de hoy, Guadel ya no es un usuario más, es una parte del equipo de electrificación rural. La visita de este labriego de la zona rural de El Tarra reafirmó el compromiso de la electrificadora con llevarles el servicio de energía, comprobando que su sueño ya es una realidad. Pues me voy con una buena impresión, con una buena imagen, porque me doy de cuenta de que el proyecto va avanzado. Durante muchos años hemos estado abandonados a oscuras, en una montaña, en un monte, pero que gracias a Dios se han venido dando las cosas y hay personas que quieren que nosotros tengamos estos beneficios, como este personal hermoso de CEN. El proyecto ya está en marcha y dentro de muy poco, más de 500 familias de esta zona tendrán el servicio de energía que otorga calidad de vida, iluminando las montañas de una de las tierras más prósperas de Colombia. Esperamos con todo el corazón de que las cosas sigan avanzando y se puedan dar al final, que es tener la lucecita, el bombillo encendido en la casa.